Si a usted le apasiona la ciencia, no podrá perderse la exposición Energía para el Futuro, Nikola Tesla y el desarrollo de la energía hidroeléctrica. La población podrá disfrutar de esta exposición gracias a la unión de la Universidad de San Newton, Municipalidad de San Carlos y la Embajada de la República de Serbia. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna. Para dar apertura a este importante recorrido por la historia del científico Tesla, la Universidad invitó a tres destacados ingenieros del Cantón, quienes desde distintas trincheras aportan en la ingeniería eléctrica. Ellos fueron José Gamboa, jefe del Departamento de Ingeniería de la Red Eléctrica de Copelesca, Luis González, quien es docente del INAH y especializado en la carrera de electricidad industrial y el ingeniero eléctrico y alcalde de San Carlos, Juan Diego González. Siempre es importante preguntarnos esas cosas que tenemos todos los días, cómo llegaron ahí, cuáles fueron esas personas que trabajaron en esas invenciones, cómo lo hicieron, porque también no todo está inventado y nosotros mismos tenemos que ser parte de esas soluciones tecnológicas que ayuden a la humanidad. Tiene que servir de inspiración para que las nuevas generaciones, sin embargo, valoren que todo el desarrollo que se ha tenido hoy viene de un descubridor, de una persona que se dedicó 100% a lo que fue el estudio, al desarrollo. Este señor no visualizó su potencial desde un punto de vista lucrativo. Él siempre tenía una visión de impactar al mundo de manera positiva y de aportarle su conocimiento para el crecimiento de la humanidad. Nunca lo hizo pensando en enriquecerse en manera particular. Con el objetivo de también inspirar a los jóvenes a que derriben barreras, a que luchen por sus sueños. Muchas veces hay ideas que no son bien aceptadas por algunos, pero que terminan rompiendo paradigmas y esa es un poco la historia y la trayectoria de Nikola Tesla y que queremos también que sirva de inspiración para todos esos jóvenes que tienen un enorme futuro por delante y que están a las puertas de forjar el camino que van a recorrer durante el resto de sus vidas. La exposición ya se encuentra habilitada en la Universidad de Isaac Newton y está disponible hasta el 26 de octubre con un horario de 3 a 5 de la tarde. Es gratuita y abierta a todo el público. El fin es que la población conozca más de las ciencias y puedan desarrollarse en estos campos. Lo que más nos motiva como universidad, aparte de la tecnología, de la innovación, de la creatividad, es la búsqueda de los sueños, la participación activa para ver y tener una sociedad más activa, tener mejores posibilidades y calidad de vida para todas las personas, que es lo que busca Nikola Tesla. Su legado trasciende más allá de la tecnología y nos viene a llenar de una visión emprendedora, trabajadora, llena de sueños, incansable, resiliente. Es lo que queremos proyectar como universidad también, que los chicos puedan satisfacer todas sus necesidades, pero además creer en ellos y en sus sueños. En la Municipalidad de San Carlos la exposición estará a partir del 6 de noviembre.